hola bienvenidos a la segunda parte del cómic flash point debido a que ha tenido una gran acogida tanto en whatsapp en el grupo de la página que yo tengo tanto en la página de facebook entonces continuaré con la segunda parte de este cómic hasta acabarlo como lo había dicho en el vídeo anterior antes de iniciar si te gusta mi contenido si lo estás viendo en facebook dale me gusta al vídeo compártelo con tus conocidos o en grupos y darle de seguir a mi página si estás en youtube déjame tu bat y like también bat y suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y activa la bat y campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subo los nuevos vídeos así que sigamos entonces con flash point preview solo hay una cosa que se dé la vida si fuera yo mamá me detendría y ayudaría dice barry a lo cual su madre responde en medio de la autopista sé que lo harías barry pero soy quien puede hacer funcionar este limón de nuevo luego vemos un recuadro que dice allen nora estado sin resolver podemos ver como barry se encuentra en el laboratorio y de un momento a otro surge la explosión y dice sé que algunas cosas pasan por casualidad y algunas cosas pasan porque hacemos que pase ahora vemos a barry en un parque de central city convertido en flash corriendo de la mejor manera barry allen estuvo una vez obsesionado con el pasado pero cuando se convirtió en flash dejó los fantasmas atrás encontró el amor por lo cual podemos asumir que este es el matrimonio que él tiene con iris juez una familia donde vemos a jay garrick a jesse fue posiblemente este kit flash tenemos muchos flash aquí muchos velocistas tenemos aquí y por primera vez amigos barry pensó que el ayer finalmente estaba atrás pero alguien no lo dejaría escapar en algún lugar en esa cadena de eventos que llamamos vida es arrepentimiento cuando barry vino a mí por ayuda lo aleje no soy el héroe de esta historia soy el hombre que ha sido dañado por su propio insoportable dolor soy un hombre quien tiene mucha sangre en sus manos para ser llamado bueno soy un hombre a quien no le queda nada porque vivir flash point capítulo 1 de 5 hasta el día en que conocí a flash barry alguien dice barry despierta vamos barry sé que hemos tenido 18 horas de cambios en el asesinato de mis alquemy pero al director sin no le importa horres mis alquemy quién es mis alquemy mejor prota de la arena fuera de tus ojos antes allen grita el capitán sin muy tarde durmiendo en el trabajo de nuevo sabemos quién asesinó a mis alquemy horres todo lo que les pido es evidencia la tienen y podremos revelar finalmente la verdad detrás del más grande héroe de central city citizen code contesta forrest dele un descanso sin en mostra hemos estado trabajando todos como noctámbulos tratando de romper este caso a lo cual barry responde te refieres a capitán code de los robots dice sin quien demonios son los robots director sin dice una bella ama hay lleno balacera entre nuestro héroe y piet piper fuera del museo de citizen code si estamos en lo correcto code va detrás de un testigo que tenemos de esta muerte el soporte público es muy fuerte el jefe no nos deja ir tras de cole hasta que tengamos evidencia sólida mierda allen necesito allen como vemos barry ya no se encuentra al lado de ellos a dónde se fue podemos entonces ver aquí como hay una batalla entre dos mundos entre las amazonas y la atlántida necesito tu ayuda batman tú y yo tenemos que arreglar el mundo para aquellos que ya han visto la película la paradoja del tiempo que fue lanzada hace unos 45 años sin mal no estoy ya sabemos quién es este batman y ya sabemos qué ha pasado para quienes no lo han visto no les voy a espoilear no les voy a adelantar nada aquí finaliza la segunda parte de flash point esto continuará entonces en flash point número 1 pronto en ladrón corps si te ha gustado este vídeo y lo has visto en youtube déjame tu bat y like bat y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la bat y campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subo nuevos vídeos si has visto este vídeo en facebook por favor dale me gusta o reacción al vídeo directamente que lo publico en mi página comparte el vídeo con tus seres queridos y también son amantes a esto o en grupos o simplemente compártelo por compartirlo y aumentar el conocimiento y finalmente darle seguir a mi página para cuando suba nuevo contenido así que volveremos con flash point número 1 así que hasta la próxima